El Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez viene preparándose para la acreditación de calidad. ¿Cómo lo está haciendo y qué beneficios trae? Pues en CNC Noticias conocimos cómo avanza este proceso. Es una decisión gerencial, como lo planteó en el Plan de Desarrollo Institucional la gerente Estela Tapur Guerrero. Es tomar la decisión, esto es voluntario, es querer, ya tomó la decisión. También como segundo paso tenemos elegir cuál va a ser el ente certificador. Luego armamos unos equipos de trabajo, se llaman equipos de autoevaluación. Contamos con el del primer nivel que son los equipos primarios, la parte operativa. El segundo equipo es el equipo de autoevaluación que lo conforman los líderes de los procesos. Y el tercer nivel es el equipo de mejoramiento que lo conforma la alta gerencia. La acreditación en salud beneficia directamente a los usuarios de la institución. Nosotros hacemos una autoevaluación comparándonos con los estándares de acreditación, que son altos niveles de calidad, revisamos nuestros procesos internamente, y planteamos oportunidades de mejora cuando en algún estándar no cumplimos. Entonces es tratar o garantizar el cumplimiento de estos estándares de calidad para mejorar los procesos. Para ser acreditados deben cumplir con algunos aspectos o requisitos. Pilares fundamentales de la acreditación definitivamente es la humanización en los servicios, la gestión de la tecnología, gestión del riesgo clínico. Podemos gestionar los riesgos inherentes a la atención en salud, que es muy importante. La pertinencia, todo esto hace parte de los pilares fundamentales de la atención en salud, la responsabilidad social. La humanización en el servicio es uno de los aspectos en el que los hospitales trabajan continuamente. Definitivamente este es un pilar que ha decaído mucho en las instituciones de salud y que los usuarios esperan cuando lleguen a una institución que lo atiendan con respeto, con calidad, que escuchen realmente cuáles son sus necesidades y expectativas frente a una atención en salud. La acreditación tiene una duración de cuatro años después de este periodo. Si la entidad desea mantener la certificación, debe solicitar una nueva visita. Desde la alta gerencia, la decisión es acreditarnos para prestar un servicio seguro, oportuno, pertinente, para que los usuarios salgan de aquí ya con sus necesidades en salud resueltas. Entonces, todo el equipo que está conformado en el Hospital Rubén Cruz Vélez es trabajando hacia una mejor atención. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.